Hoy les voy a hablar sobre las grandes ventajas que tiene el hacer staking dentro de Binance Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y claro, ya he hecho un video previamente donde se puede ganar hasta 15% anual Haciendo staking con las criptos dentro de Binance Que son las propias, como por ejemplo BUSD que tiene un dólar O como es Binance Coin Y bueno, esto lo hago motivado porque el día de hoy me gané prácticamente 90 dólares O sea, de esto que ven aquí 90 fueron de un token que se me dio Que se entregó aquí O sea, únicamente por hacer staking de Binance Coin Y bueno O sea, les digo, pueden ganar esos porcentajes anualmente Y hace no mucho me llegó una buena comisión por hacer staking de otras criptos Que eran, si no me equivoco era del Barcelona y otra del Paris Saint Germain O PSG Unos tokens que sacaron Me dieron 150 dólares el momento que se pudieron cambiar Por ejemplo, en este caso voy a usar de referencia únicamente la SROMA Fan Token Que si buscamos dentro de CoinMarketCap nos dice que su precio es de 22.62 Entonces he estado hablando de que me estarán generando 90 dólares aproximadamente Claro, si se mantiene el valor porque puede ser que baje, puede ser que suba, no lo sé Pero o sea, son muy buenos y únicamente pues está haciendo staking Entonces, les sugiero que lo hagan O sea, y si alguien tiene, no tiene su cuenta Les dejo el enlace en la descripción Ustedes pueden comprarlo Si se pueden ir a la parte de staking o de los préstamos o saving Y ahí es donde pueden Les está generando y aparte les da todas estas ventajas De hecho, ahorita les voy a mostrar el nombre del token que era PSS No me acuerdo muy bien, pero ahorita lo voy a ver Que por cierto, pues yo en la que estoy haciendo staking es en Binance Coin Que de hecho aquí está en el lugar 9 Ha subido 7.05% últimamente 38 dólares cuesta cada uno de ellos Entonces, aparte de que me generan ganancias anuales Aparte de que por ejemplo, si tú invitas a alguien Dentro de Binance, obtienes una mayor comisión por referido Aparte de todo eso, te dan estos tokens Que pues han sido tantos que sinceramente yo no me había enterado De cuando estaban llegando Y bueno, vean por ejemplo aquí lo que se los comenta Presentamos los fans tokens de OG, Atlético de Madrid Y AS Roma en Binance Launchpool Al farming de OG, ATM y ASR Al staking en los tokens BNB, BUSD y CHZ Que sinceramente este desconozco de cual será Pero bueno, vean lo que nos dice Binance se complace en anunciados proyectos 12, 13 y 14 Al Binance Launchpool, Fan Token Fan Atlético Madrid Y Fan Tokens AS Roma Los usuarios podrían hacer staking en los tokens BNB, BUSD y CHZ Z en pulsa parados Para hacer farming de los tokens Por más de 30 días, el farming quedará habilitado El 24 de diciembre de 2020 Luego el 30 de diciembre Binance incluirá OG, ATM y ASR en su lista de la zona de innovación Y habilitar el trading de los pares de trading De OG Bitcoin O GUSDT AETM Bitcoin O sea Para el día 30 O sea, en un par de horas Voy a estarlos podiendo vender Así que Pues aquí se explica la distribución Así que la verdad es que Es bastante Satisfactorio Que pues yo sinceramente no estoy leyendo las noticias Siempre de Binance De repente veo los token Y pienso que no tienen mucho valor Y ya cuando los cambio Pues me llevo una grata sorpresa Así que les sugiero mucho que lo hagan Y verán Les voy a mostrar ese trade que hice Que o sea Yo les vendía a precio de mercado No me tomé el tiempo ni siquiera de ver Si podían Subir o no hice ningún análisis O sea, simplemente los cambié a Bitcoin Porque ando haciendo staking de ellos Bueno, voy a hacer una pausa para ir a la Ok, a ver Por aquí va a estar el historial Me imagino que es aquí Bueno, no parece tan sencillo Pero voy a irme a esa parte Voy a hacer una pausa para que vean eso Ya supe donde buscar Era aquí en Spot Order Order History Y vean lo que aparece Rift a Bitcoin Vendí a precio de mercado 87 satoshis 3.891 Y esto fue lo que Fue en Bitcoin 0.00338517 Que veamos cuál es el equivalente En En dólares En dólares En dólares Ok, aquí está la estadounidense 103 dólares 103 dólares Al momento En este momento Así que Bastante Bueno, imagino que es menos Por la comisión que te cobra Y simplemente por tenerlos Así que O sea, tiene muchas ventajas No únicamente ese Y como ya lo ha mencionado Previamente El CEO de Binance Es de los que Fue proyectado Para este año 2019 Pues Fue la persona Más influyente Dentro del mundo Cripto Veremos El review De este año A ver si sigue en esa posición O si lo sacaron O tiene otro Otro puesto En el top Me imagino Que va a estar dentro Y La verdad es que Me siento bastante Complacido De Bastante contento De esta situación Y bueno Espero que Aquellas personas Que les llegan Tokens Que estén bien Al pendiente De las noticias Para que no se vaya No haya pasado El momento De que Se los eliminen De La cuenta Y Ustedes Ni cuenta Porque Pues no hace mucho Hice un video De Un Un Nadego Que hubo También por el mismo motivo Que ese era Únicamente Para hacer trading En ciertas fechas Entonces Pues Si no lo retirabas De tu cartera Para tal fecha Los iban a Eliminar Así que Es bueno Estar al pendiente Y Pues más que nada Quiero que esto Les sea de gran utilidad No me queda más Que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones De deitos Arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre Les pregunto Que van a hacer hoy Por mejorar su futuro Por favor ¡Gracias!